Me dicen que esto que está aquí, ¿qué es? Player Registration, aquí es que es donde los jugadores primero tienen que venir a registrarse cuando llegan al campo de golf. Ellos generalmente son bastante cumplidores y pasan, pero siempre pasamos unos sin sabores hasta el final, a víspera de comenzar el torneo. Pero aquí se les dan los servicios no tan solo de registrarlos, aquí también tenemos a los chicos de PGA y de Fisio, donde ellos vienen a hacer los estiramientos o si se les engancha algo, vienen a desengancharse aquí. Me solicitan innumerables solicitudes de cositas de que les haga, le consigo carro junto con Eddy al frente, sitios donde poder hacer algún tour, tanto ellos solos como con su familia. Me piden, las esposas vienen aquí a pedir para saber dónde pueden ir, el shopping. El shopping más cerca, el que les estoy mandando es el San Juan. El San Juan Mall, porque eso es lo que están buscando, aprovecharse que están con el marido y poder hacer algún tipo de shopping más upscale. Pero dentro de todo yo hago aquí, de todo. Han transcurrido 10 años del Puerto Rico Open y en ese tiempo, ¿qué jugador tú recuerdas o qué experiencia podrías compartirnos que es la más sobresaliente? Son muchas. A través de los años me he dado cuenta que esta vida que ellos llevan es bien, bien difícil. La gente no tiene una idea de estar viviendo en una maleta. Y ellos muchas veces vienen y pues empiezan a conversar y como que medio se hacen amistad con uno, se sienten más home, están más en una casa que en un clubhouse. Y son muchos los que yo te puedo decir, Ricky Barnes, Boo Wheatley. Tuvo una experiencia con Matt Everett, que yo soy su mamá puertorriqueña. Yo literalmente le salvé la vida. En un proceso que hubo con él, con el corazón. Ay, son tantos, Dickie Bright me hace reír todos los días. Son muchos, son muchos, son muchos. Mayra, ¿tienes la satisfacción de que alguno se acuerde de tu nombre? Oh, sí, definitivo, definitivo. Inclusive cuando he ido al Travelers dos veces, ellos se salen de donde están, que están en el Driving Range, y me dicen, oh, hi, Mayra, how are you? A darme un beso, un abrazo, o sea que, pues sí, me da la satisfacción de que yo puedo compenetrar con ellos y ellos se den cuenta que yo los estoy atendiendo lo mejor posible. En ese momento podríamos decir que la frase, mi nombre es Puerto Rico y representa Mayra Morel, se hace realidad. Ay, definitivo. Yo hago por esto, por Puerto Rico. Me encanta el golf, pero hago esto por Puerto Rico. Bueno, pues buena suerte y esperamos que los próximos tres días sean tan interesantes como han sido los pasados nueve años. Más interesante aún. Bueno, pues muchas gracias, Mayra. A la hora. Usted bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.